y que sí y hola chico como están las veces pero bienvenida que estamos una vez más en grisol y bueno ya terminamos de ir a la dunia la última vez y conseguimos el último engrane que no hacía falta y por fin por fin por fin por fin a poder completar lo que es la silla de tortura en el último y ya tendremos completado más si lo puedo girar aquí se captura en el mitad año de la olvida y traerlo a tu casa de tía para acceder al segundo nivel de calaboz porque en mitad ya adicional tendrás pistas para la ubicación de los cofres del tesoro aquí que trayendo los varios o sea imagino que uno en uno ahora sí coño perfecto no sé si quedó bien a ver que cuando la vaya a colocar este no vaya a morirse el carajo pues entonces vamos a tratar de no sé si es con uno de este que dice leproso leproso vamos a agarrar uno de estos imagino que es con uno de estos que tengo que traer el ermitaño ya tenemos todo listo estamos de 9 no sé si es de noche o de día vamos a ver que tal me costó un huevo también conseguirlo porque hay que farmear mucho hay que estar constantemente bueno digamos que yo no sé si es que es de noche no sé si vamos a darle una así yo creo que lo puedo conseguir de día vamos a ver si si no que no dice en ningún lado bueno vamos a revisar las cartas de todas maneras pues hay que aparezca alguno por allí los calados se los he olvidado a ver a ver a ver a ver no está el exiliado no por bien de la pestilencia a ver tiene ese gris el golpe nocturno, soldado leproso, poseído, lidado, aprofundador, engendro de la plaga fanaticos son exiliados el ermitaño salen algunos veteranos una vez traído siempre es un traído lo que significa que podrás aprender de ello el secreto oscuro de la orden de interrogarlo sin embargo el ermitaño muerto no es un muy hablador ya que es necesario encontrar la manera de traerlo vivo a tu casa a tu castillo bueno vamos a ver vamos a irnos ya a ver qué tal porque yo no no te digo este yo si los he visto pero no sé no sabría cómo no sé si solamente salen de noche de día o sea no sé pues sería que ver cómo cómo lo saco de ahí yo sé que lo he visto que están en el medio no va a encontrar limpiando pelo a pelo y moviendo así creo que está muy complicado bueno si hay brujas no está el bicho el lobito no lobo hay que ver un bicho de estos para acá para acá estoy matando estos bichos para poder cerrar abrir el área porque si no no podemos entrar mira esta vaina no hay nada no hay nada donde estará el medio no se coja A ver, a ver, a ver, los otros los gigantes. Joder. No me acepten cositas, yo no me quejo. Estoy hablando de todo. Estamos robándolo también, porque se agarra cuerito. Bueno, no me dio cuero, pero me dio carne. A ver. Vamos a buscar el carajo de este. Oye, ni del paso se pone de noche. No me diga que es el desgraciado este, coño, pero que ladilla. Ay, lo malo hecho que yo no puedo matar esa mierda. O sea, me tardaría mil años dándole coñazo ahí. Ay, aquí no puedo. Ay, qué fastidio. Ay, qué fastidio. Estarás a hacer mi daño. Vamos a caer por aquí, como de hecho son bastante lento. Coño, pero es que si no te... Ay, no. No. Ay, ¿dónde estás? Un poco más. No. No, es que no puedo. Sí, no puedo. Qué ladilla. O sea, es imposible entrar aquí sin que venga un maldito a verte la vida templaria de mierda de estos. Vamos a tratar de cambiarme de zona. ¿Ves que los ermitaños casualmente se consiguen en este lado? Y me han costado full... O sea, si tan solo pudiera entrar y que no me saliera el bicho. No sé si se cambia la vaina. O sea, no sé si es como el... En la rey, que tú entras a una zona y ellas no te salen más. Vamos a probar a ver. Si no, eh, no, lamentablemente. Vamos a ver, vamos a ver, creo que sí. Sí, sí, es así. Vamos a probar a ver. Vamos a probar a ver. El licho está en todo el medio. Solo de noche. Solo ahí. Aquí tenemos un cofre. Aquí tenemos otro cofre. Aquí hay un maldito. Vamos a sacarlo para acá. Perfecto. A ver, que sacamos otro aquí. Ah, vale, no, esto está podrido, eh. Oh, está bien, está podrido. Podridísimo. Ah, si no se puede. Qué heladilla, mareco. No, no se puede. No se puede de ninguna forma. Vamos, porque no, no, no tengo... O sea, y el paso es que con esto yo no lo voy a matar. Eso es mentira. Muchas veces lo voy a meter. Si lo mato, o me mata el nocturno, o me mata el bicho ese. Con la cantidad de vida que tengo. 180, ¿cuánto puedo aguantar yo ese loco? Una cosa aquí, vamos a intentar una vez más. Mato el oso. Qué heladilla. Donde están aquí, a ver, la heladilla saben. Cómo maté a este huevón aquí. Qué heladuro. Te viene un maldito ahí que ni siquiera estaba en la cuenta. Intentarlo, pues. Refrentarlo, que voy a hacer. Qué heladuro, este huevón. Qué heladuro. Vamos a ver, vamos a ver. Llame por ahí, llame por ahí, llame por ahí. ¿Qué más? Coño de la madre. Pero es que si no te vienes tú, te vienes tú. Pendejo. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que el tomo estoy yo nada más? Estoy yo. Joder. Espérate, la que mierda. ¡Ay, no! Déjame en paz, déjame en paz. Coño, ahora me quedé con la torcha en la mano. Dios. Sin pantalones ni nada. Para que deje esa mierda. Me interesa esto también. Y la gotico, pues. No digan. Coño, ahora sí, voy a entrar. A ver qué tal. Vamos a ver. Si me dejan. Ah, no. Pero, ¿y entonces? Se pusieron de acuerdo hoy. Si pega más duro, pan. ¿Qué lío? Mi vida aquí. Ustedes. No, porque si no. Si no. Es el. Ya va, ya va, ya va. Así burro, 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 burro. Burro, burro. Te dice la gente. Burro, te dice la gente. Se puede haber matado al otro así, pero... No. Voy a matar a este aquí. Uy. Coño, pero la mamá que te parió, hijo de puta. Mira, mijo. Mira, mijo. Coño, ¿cómo saco el ermitaño aquí ahora? Vale. Ah, sí. Ahora sí me van a dar tranquilo. Gracias. Gracias. Uy. Aquí está el fulano ermitaño este de mierda en el medio. Uy, qué fastidio. Dios. Hay que poner la antorcha para acá, porque si no, no lo voy a dar y me van a matar. Oye, ¿ahora quién está ahí? No, vale. Pero qué fastidio estos carajos. No, no. No, no. Ay, no. Dale, pues, como tú quieras. Te vas a morir igualito. Coño, ahora sí para arriba otra vez. Chamba, pero es que es imposible. Me creen que es matar, juro. Es con usted la cuestión. Te vas a morir. Coño, ahora viene este tipo. Me la di, ya vale. Coño, pero le das fastidio. No jodas, chamo. No, pues. Ay, solamente el ermitaño. El ermitaño necesito. El ermitañito. Ay, Dios mío. No jodas, chamo. Dios mío, santo. Ah, me quieren dejar sin armadura, juro. Para que después venga el templario y me mete un puñazo. Que eso es fijo. Fijo, que quieren esa vaina. Ay, reina. Cuánta comí, cuánta carne he sacado ya ahí. Timarile, doping, güey. Timarile, doping, güey. Ey, papá. Estoy cagando en bolsa aquí. Este se quiere morir, este se quiere morir. Este se quiere morir, se quiere morir, se quiere morir. Este se quiere morir, se quiere morir. Mamá, 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 mamá. ¿Qué te pasa a ti, mis am? Ok. Continuamos. Ahora sí. Tranquilito. Coño, ¿ahora quién viene? Otro más que el nadie. No, si se me viene otro dicho, me voy. No, está bien, pues. No. Ay, imposible. Una tarea bastante complicada. Hasta carro roto me salió. Acabe destacar que no me quiere en vivo. ¿Cómo es la vaina aquí? A ver, a ver, a ver si me alcanza. Ere, qué suerte tengo. Usa unos pantalones y gotitas. Las gotitas. ¡Qué suerte! Ok. Debemos continuar. Coño, solamente quiero el tipo S, ¿vale? Que se haga de día. Una de las dos. No quería el hueso de malico a este, pero. No vamos a hacer más nada, mí. ¿Qué es lo que hay? Un vallaba. ¿Esto quién es? ¿El perrito ahí? Le regalo el hueso y me da gestión. Ya. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, pero es que hay cajita. Debe ser que hay un bicho así aquí. ¿Qué hay aquí? Maldito. Acá. No, jodas. ¿En serio? Es que me cago en ti, ¿verdad? Es que me cago en tu madre, en tus hijos. Todo lo que te pare, bebé. Puede ser. Dios. Estoy salado. Ay, qué seguro. Es que segurísimo. Qué seguro he estado ahí. Seguro he estado ahí. Hay que estar aquí porque me tiene nervioso. Es que trabajamos mejor. Ay, 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 ay. Epa. Eje. Eje. No jodas. La madre que te parió ahí. Te metió un hijo entero. Cabón. Ay, no. La gente de la otra no. Ahí está. Eee, no. Pero, verga. Pero, que ladilla, pana. Es que estos son una ladilla eterna. Verga, no lo puedo matar. ¿Qué no me dejan hacer un coño? ¿Qué tipo son una ladilla? Buscando el ermitaño, por favor. Déjenme buscar el ermitaño. Capaz ahí no consigo el hijo de puta ermitaño ese. Lo que es. Coño, y cambié la vaina para el palito. Y tengo la horca ahí. Ay, joe madre. Me cagaron estos locos. Eh, negro. Está en el medio. No, chamos. Suena así de fácil. No conseguí el ermitaño así como así. Eso es mentira. Ahí está el carajo. Coño, pero si yo le di aquí. Es imposible que el carajo me haya detectado. No sé cómo coño me vio. Ah, no, no. Pues acá. Si había un... Me llevo esto y esto. Gracias. Este también. Este también. Vamos a revisar de este lado. Si me dan revisarlo no tengo peo. Ahí está el lecho esperando. Coño, una rueda. Vamos a ver si no. Vamos a ver esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Coño, pero si este mago también está bien jodido. Así te digo, eh. No jodas. Esto me lo puedo ver por ahí. Esto por ahí. Esto. Las ruedas ya sabéis que pueden hacer con las ruedas, ¿no? Madre que los parió. Exactamente. Podemos usar esto también, ¿sí? ¿No? Ay. Ay, 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 ay. Este me va a matar. Me va a matar. Me quiere matar. Con una llorita de la capital. Ay, no. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí, cabeza de mierda? Coño de la madre. No vale. Ojo, oj. Gaste dos. Uf, qué difícil ha estado. Dios, esa ca... Mira, es que si ese he tenido. Una Claymore. Una vaina así. Hago fiesta. Lo menos no me hagan a molestar más. Un buen rato. ¿Cuántos clavos he sacado de aquí? O sea, si no mato el bot. Si yo no mato ese bot. Me sale que al ratico, pues estoy destinado a que me maten pa' la mierda. Tenía este loco. Hay más clavos. Esto tenía. Era esto. Esto, esto. Y este que tendrá... Una bruja a pegar al culo. Maldito. No, pero es este tipo. No sé quién es. Hermitaño está por aquí. Tiene que estar por aquí, ah juro. Ok. Gracias, gracias. Algo que valga la pena. Y algo que no valga la pena. Vamos a ver si está por aquí. Lo gigante. Este quién es. Leproso. Este quién es. Lobo. Va a ser más complicado. Este es el hermano del leproso. Este otro leproso. Vamos a matar a este quién. Yo creo que el ermitaño se fue de vacaciones. A la madre que lo parió. No. No. Me va. A ver si como que fallé con los ermitaños. Me lo juro que... Es difícil conseguirlo. Difícil conseguirlo. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Ok. Bueno muchachos, ya lo que he buscado, ay no me imagino que es Por ahí debe estar el carajo, vamos a ver si lo conseguimos, seguimos buscándolo Un lobito, un maldito ¿Quién es? Este es un lobito, este es un lobo normal, se puede matar Aquí, nada Esta es la bruja ¿Este quién es? Un nuevo gigante Un leproso medero Oye no, no hay nadie así Osea no Va a estar el ermitaño pues Yo no tengo, ah es que no tengo espacio pues ya menos Un ladilla de pano Pues no, no está el ermitaño Esta cartica No Y no, bueno Muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, si quieren que no se han suscrito, comenten, compartan Mira el ermitaño es jodidísimo conseguirlo Entonces en otra ocasión lo conseguiremos Les dejo un saludazo pues y hasta luego pues No No No